bienvenidos a otro vídeo más y ahora me encuentro en santiago donde alto gente en el desfile del correo lo tengo en cuenta por ahí nos hemos venido aquí ya venimos quizás no sé en qué parte va del recorrido pero es desfile si no iniciamos desde donde inicia así que nosotros vamos buscando desde donde empieza esta cosa hasta donde va a terminar así que vamos en busca desde donde está el inicio y ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos a la siguiente señorita con un distintivo traje típico ¡Gracias! 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 ¡Buena participación de este centro escolar! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene la siguiente carroza con una great chef, con una pastelera. Ahí está la niña, tiene su repartido carroza. Para ser sincero, ya es como la tercera vez que veo la participación de esta banda y esta banda le pone energía, le pone ritmo. ¡Gracias! Bueno, sí, y al alto lo hicieron más arriba, donde esperábamos. Donde esperábamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Miren pues que encontramos aquí un burrito también y un niño cabalgando el burrito manguer ¡Gracias! El meMat ¡Gracias! ¡H忘ale... Un gran grito de p wszystkich incluyendo fuertes la NGAN dar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.